Buenas tardes a los alumnos del Presidio y a todos los competidores y entrenadores que nos acompañan. Pues, no tenía preparado nada para este momento, pero supongo que lo mejor que puedo hacer es contarles un poco de mi experiencia como competidor. Yo empecé a competir en el 2011 y yo era un estudiante de secundaria y en ese momento no me imaginaba lo mucho que iba a ocupar en mi vida cuando decidí entrar a la limpiada informática. Y, pues, he tenido momentos difíciles, momentos alegres y al final todo terminó con, no solo con un triunfo en la limpiada internacional de informática, sino con, primero, muchas amistades y una experiencia que nunca voy a votar. Una vez estuve en una situación en la que quería abandonar la limpiada y tuve la suerte de que alguien me dijera que lo más importante de la limpiada además es los resultados. Es evidente que siempre queremos conseguir lo mejor, quedar en primer lugar y entrenamos por eso. Pero, a la hora del examen tenemos que olvidarnos de eso y recordar que lo hacemos porque nos gusta y porque nos va a dejar. Entonces, si yo tuviera que darles el consejo, está que lo mejor de esta limpiada más es el resultado, las experiencias y las amistades que van a ser, yo creo que van a ser lo mejor que se van a llevar de esta competencia. Muchas gracias.